¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? Con sentimiento profundo, desde la Gloria Bamba de Bolívar Hoy te canto con mucho cariño Clinton Fernández ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando La mujer que amo, quiere dejarte Yo creí en ella y sus palabras Para mí era mujer escogida ¿Qué estará pasando en su conciencia? Se habrá enamorado de algún chiquillo Si quiere alejarse Tengo que asombrar No puedo obligarla Desde que estoy aquí No puedo cambiarla Ya la ves igual Sé que no me entiende Tengo que olvidarla Música Música Amiga, ya no tomes por favor Amiga, deja tanto de beber Porque acabas tu vida en un vaso de licor Si él ya quiere irse, dile que se vaya Porque acabas tu vida en un vaso de licor Si él ya quiere irse, dile que se vaya Amiga, ¿por qué tienes que sufrir? Amiga, ¿por qué tienes que llorar? Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que vendrá, él sí te amará Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que vendrá, él sí te amará Amiga, a la vida dile sí Amiga, vuelve, vuelve a sonreír Te brindo mi mano, quiero ser tu amigo Ya verás que pronto volverá a ser otra Te brindo mi mano, quiero ser tu amigo Ya verás que pronto volverá a ser otra Amiga, ya no tomes más Amiga, ya no sufras así Piensa que, ¿quién es una madre? Ella llora por lo que te pasa Amiga, ya no tomes más Amiga, ya no sufras así Piensa que, ¿quién es una madre? Ella llora por lo que te pasa Amiga, ya no sufras así Amiga, ya no sufras así Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tu no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tu no me dejas Por tu culpa cervecita, te he perdido a quien amaba Por tu culpa cervecita, te he perdido a quien amaba Ahora me encuentro abandonado por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado en la miseria y en la pobreza Hijo mío, ¿por qué tomas? Son las palabras de mi madre Hijo mío, ¿por qué tomas? Son las palabras de mi madre Si ella supiera por qué yo tomo, comprendería lo que me pasa Y en las cantinas ando tomando, esta mi vida se va acabando Sobre una mesa, un vasco lleno, estoy matando toda mi pena Y en las cantinas ando tomando, esta mi vida se va acabando Sobre una mesa, un vasco lleno, estoy matando toda mi pena Y en las cantinas ando tomando, esta mi vida se va acabando Y en las cantinas ando tomando, esta mi vida se va acabando Y en las cantinas ando tomando, esta mi vida se va acabando Tengo la mesa, un vasco lleno, estoy matando toda mi pena Gracias por ver el video